Martín Poussa es un comerciante de nuestra ciudad, siempre activo en la lucha por intentar tener un país mejor en el que vivir, integrante de la Cámara de Gastronómicos de Varadero. Hoy se encontró con la noticia de que le habían roto la vidriera de su comercio de heladería y pizzería ubicado en San Martín a muy pocos metros del cruce con las vías. Utilizando su Facebook para hacer catarsis y sacar la bronca, esto expresó, ganas de bajar los brazos, de tirar todo a la mierda, un gobierno que te mata con las tarifas, los impuestos, que no te cuida, que te deja a la... Deriva, que te funde con sus políticas económicas, y de otro lado, ciudadanos, de tu mismo pueblo, tus vecinos, vecinos xq vivimos en el mismo pueblo, no xq vivan cerca de mi casa, que también te tiran para abajo. Por tercera vez en los últimos dos años, nos rompen los vídeos del local, impotencia mal, vete y... ¡Suscríbete al canal!